Todos seremos en algún momento estas dos fechas, principio y término, pero pocos logran superar el inevitable olvido. Jairo Varela, que todo el mundo te cante. Jairo Varela, que romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Que el sintero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que nos pida. Que todo, que todo, que todo, que todo, que, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mime, no me voy más ni por miles. La plazoleta Jairo Varela no es un gesto generoso, simplemente es la deuda de una ciudad con uno de sus más queridos hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!